Malas noticias para los fans de Ana Torroja. El show anunciado para este jueves 30 de agosto en el domo de la feria fue reprogramado hasta nuevo aviso. La española tiene actualmente 58 años de edad. Google, ¿la razón? Cuestiones de logística ajenos a la artista. También se maneja que la respuesta del público guanajuatense fue muy baja. La cita para ser parte de Conexión su última gira se anunciará próximamente. Hay rumores de que el espectáculo se presentará a finales de año o principios del 2019, después de la Feria de León. Para todos aquellos interesados en obtener el remboloso por la compra de su boleto, podrán hacerlo a partir de este lunes 3 de septiembre en los mismos lugares donde los compraron. Los fans de Mecano también se encuentran consternados, pues era la única oportunidad de revivir las canciones que se hicieron famosas en la década de los 80 y 90. Ana Torroja en, su etapa con Mecano punto barra foto. Google precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!